señoras señores bienvenidos de nuevo al canal aquí me tenéis todavía pues con la mano un poco que no puedo cerrarla ya la tengo vamos ya puedo jugar a videojuegos y quería pues con respecto a mi último directo haceros una review un análisis de este aparato que habéis visto en mi último directo este añadido este módulo que se añade a la pc engine que es este super sd system 3 va aquí acoplado a la bahía de expansión de la de la pc engine y lo que te permite es jugar tanto a roms de hukar que eso sería lo normal no como a roms de super cd rom con lo cual tienes cd rom como por ejemplo puede ser el más famoso el rondo blog de castelvania y todo el catálogo tanto de hukar como de cd rom en consola original que jugarlo de otra manera de la manera original con el cd rom y los juegos en formato físico te costaría bastante más caro también tenemos otra alternativa que también vamos a ver que sería pues el turbo ever drive que ya lo habéis visto en el canal sacando una mejor calidad de imagen con este pues módulo también de imagen que está comprado de aliexpress que vale más barato pero que también tanto este módulo de aliexpress como el sd system 3 pues tienen rgb sacado vía cable de mega drive 2 vale entonces vamos a ver el unboxing de este dispositivo vamos a comentar varias cosas varios pros varias contras y al final pues os explicaré por cuál de cantarse también dependiendo mucho de lo que vosotros vayáis a jugar y cuánto queréis a esta consola bueno pues aquí estáis viendo el packaging de este super sd system 3 y como podéis comprobar pues tiene ese aire retro de new age que últimamente le dan a este tipo de aparatos no bueno veis en la parte atrás está bien presentado el packaging tenemos el rgb que va con el cable de mega drive 2 o también te vale un cable a v compatible también de mega drive 2 la tarjeta sd y que puede jugar a cd-rom a super cd-rom a view card la verdad que está muy bien vamos a abrirlo vamos a abrirlo y nos encontramos pues con una breve manual de instrucción manual rápido de uso que viene totalmente en inglés pues simplemente pues bueno que vienen las instrucciones de cómo meter las roms pues como hemos indicado las roms de pc engine y como las imágenes que tienes que meter y lo más importante es las roms de cd-rom tienen que ir en una carpeta cada juego cada juego en su carpeta y dentro de donde queráis organizarlo ya sea la carpeta raíz o en alguna carpeta con un nombre de juego como organizado yo y este sería el módulo el módulo que se conecta al puerto de expansión del pc engine como veis con el plástico de calidad se ve así semi transparente un poco opaco pero semi transparente se puede ver la circuitería se conectaría por aquí tengo una core graph que también es compatible se conectaría aquí perfectamente al módulo y se quedaría así conectado y entonces bueno pues estamos viendo que en esta en este lateral está la ranura para las tarjetas sd la tarjeta sd no está incluida ni por supuesto la roms en la entrada para el cable de mega drive 2 que tampoco está incluido como es lógico te viene nada más que el cacharro lo cual te tienes que buscar la vida tanto para las roms como para el rgb por mega drive 2 y este sería el menú el menú de opciones que vienen en el propio en el propio aparato entonces estamos viendo que hay una novedad en esta última versión que es que puedes emular en tiempo real con lo cual pues lo que hace es que los tiempos de carga sean como en el cd y en algunos casos pues el audio se coordina que antes iba descoordinado puesto que la lectura del sd es más rápido bueno y estáis viendo las bios de del cd rom que hay que meterlas y vamos a ver el tiempo de carga de un huecar en este caso del dragón estáis viendo que es casi inmediato y puesto no difiere mucho tampoco de el tiempo de carga que dispensaba digamos el turbo de verdad que en prácticamente es el mismo tiempo de carga por lo cual pues bueno en lo que a jucar se refiere pues no vaya a notar mucha diferencia siempre y cuando pueda dar la alternativa que os he dicho de tener pues una pc engine estáis viendo aquí con el turbo everdrive con un conector un módulo de por lo menos de imagen para que se conecte vía rgb que es la máxima calidad de imagen que le podéis sacar a la pc engine bueno pues aquí estáis viendo pues que prácticamente es idéntico el tema de la jucar claro vamos a ver el cd rom tiempo de carga del cd rom pues como estáis viendo pues éste sería el castellania rondo blog que vuelvo a repetir lo estamos ejecutando como si fuera el cd con tiempo de carga del cd se puede poner quitar esa opción y que vaya más rápido y en este caso en este juego concreto no afectaría hijos que se afecta y pues aquí estáis viendo voy a jugar una de las partidas hay una que tenga 100% porque me he viciado máximo a este juego como es lógico y nada pues estáis viendo el tiempo de carga que sería el de un cd rom y cómo se ejecuta el juego y cómo se ve prácticamente pues está jugando en consola original con los mandos originales y con no emulación en reproducción no reproducción vía sd pero se produce este es el dragon ball zeta un poco el inicio del juego un poco espectacular porque quieras que no pues en esa época a ver estos estos inicios en una consola cuando estábamos en cartucho y años luz de esto no todavía hasta que no salió pues la el mega cd y que estáis viendo el juego que no me aclaró la verdad con este juego y un poco para que como está en japonés y aquí estáis viendo otro juegazo pues el star parodia este juego este shooting up así tipo parodius y todo esto y la verdad que se ejecuta perfectamente y va muy bien va muy bien tengo que decir que esta solución es una solución cara es una solución cara más caro sería es cierto comprarse el cd rom y los juegos de cd rom claro eso sería mucho más caro porque aquí en una tarjeta sd pueden meter todo al catálogo y esta sería una solución barata pero no te permite jugar a cd rom entonces todo es cuestión de valorarlo o sea la mayoría de las roms de pc engine el catálogo más amplio es el catálogo de geocard entonces pues sería cuestión de valorarlo también es no tener esto no te impide jugar a juegos de super cd rom porque hay muchas maneras de modarlos no serían consola original pero sería una manera más barata de poder jugarlo y pues quedarte con eso y luego mular lo otro pues bueno no sería una mala alternativa si estáis muy convencidos pues tengo que decir que por ahora no me ha dado muchos fallos la verdad con esta nueva actualización pues la cosa ha mejorado bastante y estoy contento estoy contento con las compras pero como bien digo pues hay que mirar también el precio porque es un dispositivo caro y que con costes de importación y tal se puede ir de precio y hay que mirarlo bien entonces por eso os lo digo y nada espero que os haya gustado el vídeo like si te ha gustado suscríbete si aún no estás suscrito al canal y darle a la campanita para estar notificados de las novedades del canal poner en comentarios pues que os ha parecido y lo que siempre digo un saludo a todos y hasta la próxima